Bueno, al final tuve que descansar un día para seguir con esta tortura porque es un infierno y me estaba volviendo un poco loco Y de paso aproveché y leí el manual, el manual decía cosas importantes porque la otra vez yo la historia la leí en Wikipedia, no la busqué en el manual Y explica cosas importantes, por ejemplo, que hay puertas ocultas, cosas que yo desconocía Que apretando para arriba, en lugares X, entras a puertas, que por ejemplo me explicó lo de la plata cuando llegas a 100 de una vida Pero cada 25 monedas tenés un corazón, explica lo de los corazones extras, cosas que yo tenía que haber leído antes Sí, pero bueno, estoy criado en la cultura cartuchito pirata sin manual Entonces, había una parte que para explicarte una cosa, para explicarte lo de los corazones te decía O sea, si entras a un lugar donde haya árboles y demás y te ponía una imagen No sé, no me acuerdo bien qué decía, pero algo de los corazones y demás Y yo vi esa imagen y esa imagen me parece que es acá Y como te explica de los corazones me parece que es para darte un corazón Y me parece que esa imagen es acá, donde es este árbol Me suena, porque a mí es chiquitita la imagen, pero me suena que es esto, este fondo El tema es que hay alguna forma, que decía algo de subirse en las ramas o algo así, no sé Estaba en inglés, viste que ustedes estaban en inglés, a veces bueno, a veces malo Entonces, de alguna forma se tiene que poder subir ¿Ves? Algo, algo tenía que haber Porque es la imagen esa además Y algo había agarrido No sé qué No me acuerdo, es que encima lo leí en manual de ayer, no me acuerdo Y hay algo, pero si te explicas Ah, mira, me puso garra de vida de jefe No sé por qué hay un jefe Como te explica lo de... Como te explica lo de... No, amigo, lo pisaste a humero Hijo de puta Como te explica lo de los corazones Ya empezamos, eh Yo supongo que si matas a este jefe Será un jefe como el del hielo Que te daba un corazón, no que es para salvar a un familiar Entonces Vamos a hacerle pisar la cabeza ¿Ves? Te pega, boludo El hitbox es rarísimo El hitbox de este Caga, boludo Pensé Pero si me he dejado de cuenta Pensé que lo tiraba de la boca Pero lo que saca del culo Qué bien Qué bien empezar este capítulo con... Tener, por favor El hitbox es rarísimo Porque a veces Pegas con la cadera Ahí Ahí está Muy fácil ¿Ves? ¿Viste? Es que te lo explicaba el manual Y veía una imagen pequeñita Y era esto Mejora de corazón Perfecto Ahí está Mira Tenemos un corazón más Para así ir terminando el juego Porque yo supongo que falta salvar a Pericles Amortizia y se termina Y Como dijimos el otro día Antes de terminar Esta puerta la voy a escapar después Porque la verdad que ese nivel Me pareció bastante frustrante Y si quiero hacer algo frustrante Que sea algo lo nuevo Un frustrante nuevo Bravo, de vuelta acá Con un corazón más Ahora estoy re porongudo Mirá, ya hay Mirá, mirá Como que hablamos el otro día Mirá, ya tengo dos corazones Y no, ya estaría muerto Esa necesidad de ¿Ves? Ahí me dio un corazón Para haber llegado La puta que la repario ¿Ves? Eso, boludo De lo que hablamos el otro día La frustración De De que no te avise Que lo que viene adelante Boludo, dale Igual que el Battle Toad Igual Bueno, creo que estoy por acá Mismo, boludo, verdad No, acá, acá, acá Acá No, es más o menos Este hijo de puta Qué cosa de mierda Es Muy choto, boludo ¿Qué haces? ¿Me dispara? ¿Me puedo pisar? Sí Muy choto, boludo Es que el hitbox ¿Me llegó? ¿Me llegó? El hitbox de nuestro amigo Homero Es muy poronga, boludo Muy poronga Te pegan todos Si mantienes la B A veces pisa A veces no No, no lo entiendo ¿Qué fue? ¿Me perdí acá? Vamos Me voy a perder de vuelta No puede ser, boludo Voy a hacerlo No, no Si empezamos así, boludo No lo termino más Esta verga, boludo Por favor Por favor Frustrante este juego, hermano Agarra al corazón Estúpido Es un juego que está hecho para sufrir, boludo A ver, puertas secretas Acá ¿Cómo carajo las encuentro? Manual te dice de puertas secretas, boludo ¿Qué carajo dice? Ahí Me van a ir a lavar el horto Las puertas secretas, boludo Puta que te parió, boludo Tantos disparadores Hijos de puta Y encima Encima es nuestra casa, boludo No es la casa de otro Son trampas que, claro Si estos son medios masoquistas Estos locos de mierda Ahora Le gusta que le peguen Que le caen cosas raras Si no viste Cada vez que salvamos a uno Le dice Uh, justo la estaba pasando bien Boom, boom, boom Se llama en el lugar ¿Va a explotar algo? Ahí está Para explotar Un shade Agachate, humerito Después también leí Que si tenés la espada Y apretás El Puta madre El botón de golpear Y apretás para abajo Por eso mueve la cabeza así Porque carga con un poder medio raro No lo entendí bien Y sirve para hacer un ataque especial No sé Que mierda Pero La espada te la sacan al top A mi la espada Cuanto me habrá adorado Esta puta madre Lo Que forro es este juego En serio Me da bronca ¿Dónde la hacés? Siete vidas Muy bien Y acá del agua No te da la puta Que se parió Hay algo ahí Que no me deja avanzar Ojo Claro Hay una puerta Algo no me dejó avanzar No sé Hay una puerta Pero se puede seguir avanzando ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Explicación que me das para eso? Mira Qué bien que te has hecho ¿Qué cosa te has hecho con una maldad? Espera Espera No sé ¿Para dónde te voy a ir? ¿Me voy a dar esta puerta? ¿Habrá algo? Por favor ¿Un secreto? ¿Alguna vez en tu vida? ¿Gratis? Todo tiene que ser sufriendo Tiene pinta de pasar un laberinto Más hijo de puta de la historia La bomba esta de mierda El duende sin brazo Mira que rápido Las cosas Las bolas estas las domino Lo único Explica todo el ojo No puede ser No hay ni en el ojo Muy bien Yo lo domino Boom Saula conquista Se llama Y esto ya tiene que pisar esto ¿No? Este bicho del orto ¿Viste? Estaba hecho para que rebotes Te fallas allá Y te comas Y te comas Esa Las sierras Esta Muérase hombre Cuidado Allá Salto Y devuelto El duende sin brazo Que no quiero avanzar Muy rápido Blu No sabes las trampas Que te pueden esperar Menos mal que Bueno Primera vez que me está dando Cosa Espera Espera Tranquilo Pirulay No no Si No llega este hombre Ahí Para pisarlo Si llega Rebota Homero Que forro Me tenía que pegar Tenía que pegar No podía No hacerlo Sin pegarme ¿No? ¿Qué pasa? Que me estoy grabando ¿Qué está pasando? Me está haciendo mucho canchillo Fácil Fácil Es igual Era para aprender Muy bien Joder Pinta Es el enemigo más sencillo De todo el juego Me sorprende Que tiene esta etapa Que pinta que es la final No, la final no Porque tengo que salvar Al Pericle Ves Esas cosas Me tuve que dar vuelta En el momento La puta que la parió Esto si me quedo Acá al lado No me hace nada Dominada La bola esa La tengo dominada Cuidado Cuidado Aléjate Rápidamente Aléjate de ahí Puerta secreta Algo acá Arriba Mira La encontré La primera vez que encuentro un secreto De este juego Si Me siento bien Primera vez que encuentro un secreto El secreto más pingo De Lord De la historia Dame vida Loco Hay puerta secreta Menos mal Tengo que leer el manual Era la clave de todo Grabo de vuelta Me voy Me voy Me voy Falto acá Ahí Mira ahí capaz Hay una puerta No sé Voy a probar No creo Pero O sea estoy No Posiciono la puerta Ahora La nueva Hijo de puta Que corazón Que lo agarro a otra persona No pienso Ir para ahí Intentar morir Bombas Cuidado Dejamos que flote ¿Para esta otra vez? No 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 supe ¿Qué hacer? No supe Qué rápido Mira como te grabo Ahí No me empata Nada No me la he esperado Espera Espera Esto está ahí Por Nada Podías pisar ¿No? ¿Cierra? No 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 pasó nada No 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 pasó nada Vamos No 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 Puta madre Es un hijo de puta, boludo Me dio la concha de tu madre No sé cómo es pasar eso, no lo entiendo Te vas a sacar aca Ahí está Quiero mirar hasta donde te tenés que acercar Para que caiga la bolita, boludo, dale Eso tiene que venir ya de defecto No puedes hacer que yo llegue hasta un punto Para que aparezca la bolita esa Ya de tu hermano, ahora me va a pegar esto Casi me pega Lo voy a aclar Realmente para que me dé una vida Estoy a punto de llegar a las 100 Tiene un corazón Casi me pegan, la concha de la madre Otra vez esta mierda Ahí habrá las puertas Arriba de las puertas hay puertas Seguramente como son fáciles de encontrar No puedo subir, ¿no? Seguramente no, no puedo subir Cientifico lo que llama esta zona No puedo volver más O sea, es una oportunidad Seguramente las puertas que estoy encontrando Son las más sencillas Y son las que tienen menos cosas Uy, como te encontré Mirad, como Te encontré, ¿eh? Juego de mierda Te encontré Chao, nos vemos Uy, ahí está Pericle Chorizo, hijo Ahí está Pericle Chorica Chorica Chorica, dice Espera, espera Acá voy a grabar Chorica, dice Chorica ¿Qué bicho más raro, no? Ay, me la dio Ahí tenía que pisarlo No pasa nada, no pasa nada Bueno, sí, pasó un poco Me mató Vamos a empezar de vuelta El jefe Contra la vida Qué malo que soy Ay, no tengo que frenar A ver, más o menos Tengo que calcular ¿Dónde va a frenar? Me asusté, me asusté Ahora puede ser que premio por la derecha Sí, sí, no es difícil el jefe Mmm, qué mal Va para la derecha Muy bien Muy bien Así que titila y no te veo Muerte Pericles, ven conmigo Hijo mío Pequeño Pericles Pero padre Trabajaba en un nuevo veneno Para miércoles Con el científico loco Con la concha de tu hermana Tú estás haciendo eso ¿Qué carajo? Así has sido atrapado Pelotudo Esto no es como el horno Donde entré Mira Ay, ay Dame mucha, mucha plata Mucha vida Mucha, quiero, quiero Energía Me metí para abajo Porque me hizo acordar ¿Puedo volver a hacerlo? Tobogán Pugli Lo puedo hacer a veces que quiera O sea, puedo agarrar todo Bien Nivel Así me hace falta Encontrar el manual Leer el manual Para entender Ahora, ¿dónde carajo está el pen? La... Ah Esperá Tiene que estar ahí Tendría lógico que esté ahí Pero si entro acá Que me habrá abierto la puerta Están todos los guachos ¡Ah, hay música! Por fin Antes no había música No, no había más música ¡Ah! ¡Se abrió! Tenías que esperar Que terminara la música Entonces Me da risa Que el padre del tío Lucas Parece un pingüino A ver Están graciosos los personajes Son muy chibi Entonces, ¿qué? ¿Mortiza está acá? ¿Y el nivel de atrás Para qué era? Supongo que está acá Amortiza Si no Por algo sonó la música Es un lugar muy silencioso Taraca amortiza Supongo Sala de cadenas Ay, me subí ahí Menos mal que me subí ahí De pedo La puerta Qué raro, ¿no? ¡Uh! Agua Ah, claro No es como nada Qué buenos movimientos Que tiene para nadar, ¿no? Muy fluido Lástima en el juego Están hijos de puta Pero la verdad Que animadamente Es maravilloso ¿Eh? ¡Uh! Pero sube como un hijo de puta Me remastico la nuca A ver Esta cadena queda muy linda ¿No? Estando adelante Todo lo que quieras Pero no se ve un carajo Me hago un mastico el pie No se ve un choto Bueno El nivel donde estaba Pelicle escondido Me gustó, ¿eh? ¿Cuál es lo que me iba a pasar por ahí? ¿Qué es lo que me iba a pasar por ahí? ¿Qué es lo que me iba a pasar? Comerte un pinchazo en toda la cabeza Ahora Acá ¿Habrá algo secreto? Puerta Una puerta, ¿no? Ahora que busco puertas No las encuentro Y acá Cadena increíble ¿Este lugar tan tan extraño? ¿Para qué es? Muy raro, ¿eh? Muy raro, ¿eh? Por acá, entonces Ah, por acá Muy bien Tengo un corazón El corazón es una piedra Ay, lo agarro, lo agarro y va Bueno, vamos Bueno, vuelve a quedar acá Creo que sí es el lugar, ¿no? Ay, lo pisé Ah, lo puedo pisar Bueno, ya está Sin problema Me dio por honga la nadación que tiene No es muy rápida Salvas de orto Tanque de piranas Puta madre Tengo un corazón solo ya Bueno, y menos mal que tengo cuatro Me pasé todo el juego con dos corazones Y con puro save state, ¿eh? Ah, mirá, acá empecé ¿Puedo subir acá? Después de este laberinto de cadenas Me espera la fortuna de la familia Ah, eso que está bufín Me está buscando la mina, ¿no? Oh Espera, y este Espera, voy a grabar Porque no entiendo mucho el laberinto El laberinto de cadenas Puta, aquí la padeo Bueno, mejor Porque tiene un corazón solo Vamos a la vuelta Quiero Subir acá Puta madre A ver si me lleva Por lo menos a encontrar Porzones, no sé O para ir por Full power Ah, no, mirá Va a salir por ahí mismo Sí Está bien, torno a cadenas de la fortuna de homero O sea, que acá está Acá va a estar Puta madre ¿Por acá no es? Está bien, bueno Aprete este botón Que dice, oh, no Para qué no sé Acá no pueden entrar Porque hay una puerta Puta madre Ah, me la se abrió esto Homero La concha de tu hermana No, es muy choto manejar esto Hacen cosas que no tienen que hacer Bueno, ahora Acá de vuelta Está bien Ahí tiene acá Es que tiene que saltar Y después moverte No moverte saltándote O sea, saltar Porque Más que nada Porque tenés La cadena, ¿no? Y te mueves un poco ahí Entonces Si vos estás muy en el borde No te da esa reacción De moverte y saltar, ¿ves? Entonces te deje saltar Y después moverte Va a ser mejor Tengo que acostumbrarme De ese movimiento Bueno, laberinto de cadena La cadena increíble Me llamo a este lugar Otra vez Me llamo a cualquier otro Ah, acá donde encontré el corazón Pero voy a caer al mismo lugar, ¿no? A la aspirante ¿Lo traes acá? ¿Estás tú, no? ¿Tú, no? Bueno, vamos a llegar De otro camino Vale Bueno, a ver ¿Todo el secreto? Por la casa estuve, ¿no? Claro Esto ya lo hice No me vi Puede que esto no lo haya visto ¿No? Puta madre Es eso Ahí está cerrada, mira, hay una puerta ahí que está cerrada. Es que esta escadera no te deja ver, yo entiendo que quede muy linda, pero cuando dificulta la visual del jugador, no lo ponga, sacalo, ponelo en un costado, bro. Esas son las cosas que los testers tienen que ver, no pelotudeces. No sé, es mal, tengo que ir abriendo cosas, pero no me queda claro bien que, supongo que se van abriendo caminos, ¿no? Acá, mira, hay un botón, este no había visto antes cuando vino. ¿Se habrá abierto aquella? No hay que volver, ¿no? Cuidado, 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 cuidado. Esperado, vaya acá. Muy bien. Cuidado. Sí, se abrió. Grabo de vuelta, se vaya la puta que la parió, es descansado. Ay, me cae, es que te maté por las trampas, boludo. Joder, puta. Por algo grave, concha de tu hermano, eh. No, no, en serio, este juego está gustantísimo, los invito a que jueguen a esta mierda si quieren enojar como un hijo de puta. Jalón de cadena. Ay, como me agarré en la puntilla. Creo que si te caes en esas cosas, volvés a esos caminos como que es un laberinto que te lleva siempre a ningún lugar. Igual no estoy seguro, ¿eh? No quiero... No hay puertas secretas por acá, no hay nada. Ay, mirá, encontré, encontré, encontré lo bueno, encontré lo bueno. Bien, un corazón, bueno, muy bueno, muy bueno. Oh, decisión difícil, ¿en el medio no hay una puerta secreta? Derecha, izquierda, derecha. Voy a ver una cosa, ¿no? De curiosidad, ya esta puerta es la elegida, por acá voy a ir, pero quiero ver qué pasa si es un verdadero falso y te lleva al principio. Bueno, ya dije que no lo iba a hacer. Las trampas, las... Hago trampas pero no soy tan entramposo. Este juego es un hijo de puta. Y fíjense también que hay una banda que no me da bolitas para disparar. O... Qué forro que soy, qué malo que estoy jugando, ¿y esto? ¿No es pajar, bol? ¿Este slime lo puedo pisar? Ya no lo pegué con la cabeza, Homero, no seas tan pelotudo, ¿no? Que no sé si el techo te pega también. ¡Pero, Homero! El bicho volador, que seguramente encima como es medio jueguito, me debe pegar, ¿no? ¡Ah! Muy difícil ver ese juego, muy difícil. Bueno, por acá de nuevo. Nada, muy difícil. Capaz es difícil por... Por una cuestión de la cantidad de enemigos que hay. Los controles que tiene también son... Son muy raros. O sea, no... No está mal... Mirá que rápido que es. Pero son raros los controles. Difícil de acostumbrar. Aún más profundo. ¿Qué tipo de... Vamos a ver con esta velocidad que va el pico ahora, ¿no? Ah, no hay nada, ¿secreto? ¿Puerta secreta? Ah, no, las puertas secretas ponen una vez sola, no me vas a dar nunca más. Pero la cantidad de enemigos que hay, boludo, es... Ah, me pegó... Ah, me sacó las botas. Es lo tedioso para mí, boludo. No, no, no podés caminar un paso sin que haya gente que te las quieran lastimar, boludo. Bravo, por la duda, que me da miedo. Tanta, tanta bondad. Algo malo oscundo. Las catacumbas. Una calaverita. Un montón de... Pasé sin que me tope. Increíble. Hijo, ¿ves? Eso es de lo que hablo. Eso es de las cosas que hablo. No, eso no está bien. No está bien si querés hacer un juego agradable para el jugador, boludo. No podés hacer que salte y en el medio del salto me aparezca una bola de pinches que me pegue en toda la cara. Si ya estoy en el aire, no puedo moverme, no puedo guiar a mi jugador. Me como la bola instantáneamente. O sea, me estás obligando a que yo lo juegue, pierda y vuelva a jugar para acordarme de eso. Y si no me acuerdo, me como la bola de vuelta. Eso está mal. Esas cosas a mí no me gustan, boludo. ¿Por qué tengo ese pitonillo, boludo? Para acá, ¿ves? Y ahora ya voy con precaución. Porque aprendí. Está bien. A prueba de derrope, boludo. Vale. Mucha de tu hermana. ¿Por acá qué mierda? ¿Por qué puedo volver? ¿Qué puedo mostrar? ¿Algo de repiola o una mierda? A puerta. Espero que sea la puerta del... Bueno, está el final. ¿Por qué no me das la platita sin ningún enemigo? Buena onda. Esta piedra me resulta extraña. Esta, miren. A borrar la siguiente piedra. Una mierda. Sin componer a loco. Para eso no me hubiese dado nada. Mira, repartió la nuta. Cuidado. Adicto extraño. Esto no lo he piso porque no sé si es un medio de fuego. No, no fue un medio de fuego. No me estoy playando yo. Viste, no lo podía pisar. Algo tenían que tener. Bueno, a ver. De vuelta por aquí. Se caen las cosas. A ver, los coques ya no sé. Antes me pegaron, no sé por qué. La puta que ha parido. Tanta trampa. A ver, loco. Demasiado, demasiado complejo para matar, Pedro. Me parece demasiado. Espero que sea bajado un poquito la dificultad. Y bajar la dificultad es también eso que digo siempre. Los niveles son, para mí, larguísimos. Muy largos. Y no es que tienes que salvar a dos familiares. Y bueno, son niveles largos, pues son dos familiares. No, te tienes que salvar a cinco. Por eso el de Pericles me gustó. Porque no fue largo. Fue pasable. Bueno, ya estoy por acá. Ya me están pegando, por supuesto. Esto que hay que pegarle, mirá. Le pegué una vez. Me dio algo. Yo quiero ese corazón, pero seguramente... Eje de la mina se llama. Seguramente tengo que agarrarlo con ese pajarito. Pero esta bola también va a ser la suya. Bien, no caí de pedo. Ay, lugar malo. Qué malo, boludo. ¿Por qué? Yo estoy casiendo al vacío. Es otra cosa más. Yo estoy casiendo al vacío. ¿Por qué me ponés unos pinches abajo? Boludo, estoy que... Puta que te reputa, parió. Loco, ya me estás cansando, Merito. Tu juego del orto. Pasé. Hay una puerta, me meto. No me importa nada. Está miedo, boludo. Tuvís ahí no sube la concha de tu madre. Cuidado, este pájaro de mierda. Pájaro bobo. Ay, ve que ahí le pego la cadera, no le pego los pies. Mierdo. Ay, 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 ve que cae ese esposo. Están de golpe, boludo. O sea, grabo, no tengo uno de vida. Pero no, no, no. No, no, no. A ver, a ver, a ver. ¿Y esto? No, no, no. Bueno, morí, no sé por qué, eh. O sea, está muerto, pero recontra, remuerto. Ay. Nos rebotó, boludo. Es un estúpido este pibe. Vale, vuelta acá. ¿Qué hago? Porque ya te lo hace la juego. Puertas y puertas y puertas. ¿Por qué no viene el final, ya? Cansado de estar en puertas. Encima las que debe haber escondidas. Y ahora, ay, piraña. ¿Por qué no nada? No sé si estas pirañas me matarán, porque son rojitas. Se apuren o me come la piraña. Me come la piraña. Me come la piraña, ahí. Ay, ¿ves? Boludo. No puedes avanzar dos pasos sin que te tiran algo en la cara. Vamos acá, de vuelta. Espera algo, estoy cansado de morir, en serio. No te da un puto corazón, tampoco. No te activa, boludo. No, no te da el corazón. Como bajo ahí. Vámonos. Plata. Muy bien, muy bien. Estoy salvándome de orto. Muy bien, muy bien. Más platita, más corazones. Espera que hay una. Espera, espera. Espera, espera. Ay, no, 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 no. No. Cosas no se hacen. ¿Por qué te pega, boludo? Ay. Por qué. Tanto cariño que recordaba, boludo. A ese corazón que no era. Tanto cariño como lo que recordaba. Lo voy a borrar de mi mente, boludo. Hijo de puta, boludo. ¡Pega, boludo! Vení, hijo de puta, dame tu envío. Otra vez con esto de la bolita. Qué pesado, ¿no? No llega. Hijo de puta. Esperemos. ¡Ah! Bueno. La bolita esta para llegar a esta, ¿no? Ahora sí. ¿Me gustó como lo pasé? Muy bien. Por arriba o por abajo, no sé. Ay. No sé por dónde es peor. Hay muchas de torno. En la cadavera maldita, dos. Podría matar a una cadavera. No sea un problema en sí, ¿no? Eso. Calda. Y grabo, por supuesto, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Tanto haciendo. Qué valiente acá. Muy bien, Homero. La primera vez. Acá tiene una puerta. Ahí no hay una puerta. ¿Qué intención es esconder puerta? Nadie. ¿Qué intención es esconder puerta? ¿Cómo llegas a esos corazones? Ah. A esta hija de puta, ¿no? Un corazón. No vale la pena sufrir tanto. No vale la pena. Pa, 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 cáse. Amigo. Voy a matar, por las dudas. No, no puedo matarlo. Imposible. Ah, perfecto. Me encantó. Uh, la barca. ¿Por qué me podré caer, no? No, no. Imposible. Eso no lo entendí. Mi mente no lo pudo re... No lo pudo hacer nada. Ahí vienen los estos que vuelan en diagonal. La calavera. Direct... No, 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 es que no tiene sentido. El hipbox. No tiene sentido. No, esto no lo entiendo. Esto no está hecho para mi mente. Cuidado. Cuidado. Espero que después de esto llegue al final, loco. Porque esto es cierto, está... Es un delicado. Otra vez la calaverita. ¿Qué tenés con la calavera? No, no, no. Segunda etapa de las calaveritas estas mierda. Bueno, que esto es un porcentaje. No sé qué carajo me gustó. Ah, mirá, era el final. Bueno, si hay calavera, no me jodas. Pero... No sé qué pasará si irás por abajo. Pero ahí... Bueno... Qué bueno. Ah, la bóveda. Dos, diez, once. Cámara de armas. Es que se ve tan bonito el juego, bro. Te da bronca a veces que sea tan difícil, bro. Una paraguita está acá, eh. Uy, corazones. Uno one-up. Por eso hay que irme para atrás. Ya, está acá. Está en chacado en plata estos hijos de puta. Por eso le quieren robar la plata. A tesoro de ire. ¿Qué me da, hombre? ¿Qué me da conmiguita cada tanto? ¿A verá vendrás que generar? A ver, al final te quise ir a la viga ahí que me quiso robar la plata. ¿No? La viga ahí, la novia esta del tío Luca. Puede seguir. ¿Vete de acá? ¿Final? Sí. ¿Quién está? Ahí está Murchicia. ¡Hola! Amor mío, amor mío. Le decía, ¿no? ¿Qué tiene que ver este personaje, no? ¿Quién es? ¿Por qué no cambia la música, boludo? En un momento tan crítico del juego. ¿A dónde vas? ¿A acá? Bueno, no es complicado. Es como un juez, ¿no? Tira martillitos de... Después. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Guilty. Culpable, ¿no? Ah, me parece que me tengo que poner acá. Para el bicho vaya, ¿no? Merito. Nada agilada. Bueno, ahora me siento que es más fácil. Igual no quiero hablar mucho porque todavía ven el hijo de puta este. Guilty, guilty. Me dio. Es que la animación del juego es muy charpada. Está muy buena, boludo. El juego es terrible, hijo de pute. ¿Qué es, boludo? Este siempre lo estoy dominando. También el día de descanso, menos fantástico. Ayer estaba... saturado, boludo. De puta, la cantidad de niveche que me quedaba. Esa cosa... No, a las hechas cosas. Señor juez, qué pantalón más feo que tiene, boludo. Te aviso. No, el último, el último. Amor mío. Amor mío, venga. ¿Está? Bien hecho, querido. Ha salvado la fortuna familiar y fetido a vuelta al redil. ¿El redil qué era? La palabra española que usan acá. Ah, no ha sido nada, querida. Ha disfrutado de explorar esta vieja casa nuestra de nuevo. Oh, Gómez. También lo recuerdo de esos maravillosos, tortuosos rincones y grietas. Claro, es que los tipos ni se conocían esos lugares que tenían. ¿Infeliz Cariño? Lleva los corazones, eh. Sí, completamente. A veces en... Ediciones del Chavo, eh. Bueno, por lo menos tiraban Pirotecnia. Y no como otros juegos que han terminado, y decía... SEGA, y nada más. Sin sonido, por supuesto, eh. Y ya está, bueno. Pirotecnia sin sonido. Que poronga, boludo. Descubro torturante, boludo. Con 70.000 lugares ocultos. No sé para qué. Encima de jugar es que ni revisé. Ahí es, claro. El que ni va a ser, ¿no? Y bueno, se nos fue un juego más de esta hermosa sección llamada... Mes del Terror. Que también lo voy a meter en hip. Porque es un juego muy, muy hip. Muy hip de puta. Es un juego de mierda, boludo. Lo recordaba con un cariño, un cariño impresionante. Me encantaba, eh. Yo me acuerdo, como les comenté al principio, yo siempre el juego lo ponía. Porque me encantaba ver a Homero agachadito y moviendo la cabeza. La animación toda. Pero de chico no me acordaba que no sabía qué poronga hacer. Y ahora entiendo por qué de chico no sabía qué poronga hacer. Juego es muy críptico. Es que no te dice nunca por dónde empezar. Si no sabes lo de... Eso no te dice nunca por dónde empezar. Hay que adivinar. Te metes por una puerta que puede ser mil veces más complicada que la puerta fácil, que es complicada de por sí. Igual no sé si hay un orden en particular. Pero son muy difíciles, boludo. Y encima, había puertas donde entramos y no hicimos nada. Por ejemplo, la de los troncos. Esa puerta nunca se puede ver igual. Seguramente habría cosas ocultas. Porque después, cuando leí el manual y decía que había puertas ocultas, probablemente había puertas ocultas por todo el mapa, pero... Encima, tampoco revisamos la zona de afuera ahora que me acuerdo. Yo de chico me acuerdo que de afuera vos podés revisar que había cosas. Y no hizo ni falta. O sea que todo eso es para cosas extra secundarias que, no sé, te terminan dando plata y la plata se termina transformando en vida. Pero igual, es muy torturante el juego, boludo. El caminar de Homero, esa patinadita, esa patinadita constante es insoportable. Después, me quejé todo el tiempo del juego. No te avisan las cosas, boludo. Das un paso, pum, me voy a echárselo a la cara. Das un paso, un mosquito acá en tus ojos. No, boludo. Ponelo a un... Que las cosas aparezcan un poco más después. Así yo puedo prever. O sea, no te digo que aparezcan las muestras así yo leo el pensamiento, leo y esquivo. Sino que es esa línea fina entre hacerlo muy fácil y hacerlo muy difícil, que es este caso de... De dejarlo ahí y apenas acercarte que te pegue. No. Dame un tiempo más de reacción. Porque yo no soy un tipo con unos reflejos muy rápido. Capaz hay uno que es un tipo re ágil de reflejo y le sale bien. No, yo no. Tiene que ser apto para todo público. Esto no lo es. Es igual que el Battletoad, eh. El Battletoad vos faltaba. Caídas de vez unos pinches. No le decía, concha de tu madre. Manos, mostrame que hay unos pinches así. Puedo pensar que en el aire me muevo y los esquivo. O una bocha que viene la puedo esquivar. Pero están de golpe las cosas, ¿no? Así no se hacen. ¿Eh? ¿Pero quién hizo el juego? Flying Edge. ¿Qué podemos esperar? Se hizo la poronga de Vivar Nightman. ¿Qué podemos esperar? Basura, boludo. Pero bueno, esta vez a nivel visual se zarparon. Porque los personajes estaban muy bonitos. Los niveles son hermosos. Hermosos. El primero me encantó el que los salvamos a Merlina. Hermoso, eh. El ser violeta, las criptas, no sé. A mí me encantó. Precioso. Después los jefes la verdad que no eran la gran cosa. Lo importante eran los niveles. Un quilombo. De la puta madre. Los jefes se podían pasar. Míquilamente. Y bueno, la historia. Un muy buen hit. Qué final va al mes. No había tenido un final va al mes. Demasiado. Tuve una pirotecnia sin sonido. Demasiado. Demasiado. Y encima estaban todos los personajes. Eso no me va a poner. Estaba largo y dedo. Estaban los dos pendejos. La abuela. Tío Luga. Estaban todos. La verdad que muy bien. Y los cuadros. Estaban re bien hechos. Estaban muy lindos visualmente todos. El juego es bonito. Los cuadros estaban hechos con una calidad. Un pixel art muy hermoso. Más detallado que los personajes chivis. Y encima eran los personajes de la película. Estaba el tío Luga que es de Christopher Lloyd. Homero Adam que es de Robert Juliáez. Y un chabón de Bison el Street Fighter. Estaba basado en la película. Y está buenísimo. O sea. Si vos veías la película. Que se llama la película. Es mortal. Está genial. Pues esto está buenísimo. Pero el juego. Te dan a leer la cartucha. La puta que la parió. A los primeros niveles donde te matan 70 veces. Insoportable. Insoportable. Nada. Pero bueno. Si sos un tipo que te gusta buscar. Y encontrar cosas ocultas. Capaz. Ganás un montón de vidas. Y no te hace falta. Ser tanto save state. Pero hay niveles que son muy forro. Muy forro. El de la nieve fue el de lo peor. Fue el más cortito. Pero fue el peor de todos. La patinada extra del diablo. Torturante. Bueno. Ya está. Otro juego más que se va del medel de error. Otro hit más que se va del canal. No me esperaba que fuese el hit. Me lo acordaba difícil. Pero no para el nivel de hit. Pero si. Un hit de la puta que la parió. Gracias. Señora Lessi por darme la ron traducida. A ver poder enterarme bien de ese final hermoso. Y nada más que decir. Nos vemos mañana. Creo. Si no estoy equivocado. Nuevo juego imposible. No. El pasado no. Nuevo terror. Que se viene algo muy distinto de nuevo.